a mí a la firme no sé por qué chompech pone tantas restricciones pero bueno es un torneo claro pues pero por eso no lo casteo vamos a hacer torneo de flacas a mil dólares habla tú dirás la hacemos todas papi mira papi hacemos un torneo de flacas ponemos un prize pool así de mil dólares que es cinco veces ese premio de la gym's cup el torneo serio con prize pool tier 4 va a salir parte yo lo pongo tier 4 en la parte de abajo lo pueden estar matando para casa y double edge utilizado para casa por ahora sobrevive gente hay acción en las partidas pero sam chichón porque matan en la parte de tops a cami muere a manos de sacred los jugadores están en polonia queridos amigos ok están en polonia por eso están jugando desde allá sin ningún problema para evitar obviamente el tema del lag no sé dónde estarán también los chicos de vivo kitsar no sé si están también en polonia pero lo que sí es que boom está haciendo bootcamp en polonia papi a eso así no más no ocurre tau diño la organización que invierte en bootcamp mira antes de eso solamente te iba a decir de que proyecto reinoso pechoco a largo plazo como claro así dice la gente del cha proyecta en el proyecto reinoso bueno ese uno de armaduras y un insulto al espectre pero tampoco es que es el héroe más fuerte del meta así que por ese lado lo entiendo tampoco era que tenías que tocar a ese héroe en específico hoy mano la línea arriba que dolor pero aquí ya estamos viendo una downbreaker tuscar pechoco que es una dual fuerte que se vio super meta en el ti y quien la puso de moda fue la escuadra de de bet boom me acuerdo a cure le paraban dando la down y hace el tuscar así le mandaron el ck esa dual se paraba de guantes o hermano lo que me estoy viendo estaba chequeando un rato las medallas y son top 80 top 50 top 10 incluso es uno de ellos mano del equipo clip muere la mira el que stop 10 es el supermano si el grim stroke es top 10 y el carrie es top 8 top 55 top 80 y por ahora quiere santar un centri pero no hay nada le dice señor y en top la van a matar al espectre posiblemente hay creo que se oye no pero hay quería ser la jugadita espectre pero se va a morir nuevamente el espectre aparecer no va a salvar aquí el pu de la beba mientras tanto otro golpe más jonji se lleva el kill sobre secret y ahora udota queda parado el goto tiene los aishar con último recurso se escapa budota matiu a ver si lo ven el doctor farid puente no le rompió la cintura aunque no sé qué tan bueno mira acá lo va a pagar con su vida te diré mira ay uy lo tomó la runa si se va el goto el goto el goto oye 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 farid reinoso cuidado de nuevo no el goto el goto oye oye hoy no te creo se muere el pu no te creo ah tiene 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 martillo en tres segundos tiene martillo en tres segundos llega la matrona hoy el goto esquivando ahí cuidado más se muere está muerto oye vimos toda la jugadita papi le rompió la cintura de voto choco no solamente se tepeó ganó la runa sino que también le costó la vida ahí al al pu de la bebalaria cuidado abajo choco con el tv que podría estarse muriendo se puede morir entonces el tv de pacás cuidado por ahora un golpe más doble leche mira quince de hp creo que le di por ahí a pacás ocho sí eliminaron ahí de budota le termina salvando la vida a pacás que por cierto hecho una itemización con el bracer que ya hemos visto como en la fase de líneas lo ha salvado había comprometido incluso el sander para para poder lidiar aquí en contra de este centauro y bueno le está saliendo todo muy bien a a boom mira ahora agresividad sobre yo lo matan si yo creo que yo aquí se muere ahí está la venganza del tuscar siguen peleando entonces por aquí los muchachos lo pueden matar el laten aguantó de nuevo es laten la game bus el living armor oye que está pasando aquí con el shakiro se va a morir a manos del voto creo que el voto va a seguir avanzando ya esté por parte de camis sigue de nuevo el troco fe también utilizado lo quiere matar aquí al voto el voto se va el voto se va el voto se va poder atrapar a estos seres van a necesitar que el átems al menos logre llegar a un side of vice o puedas colocar un lc así súper escauteado pero mira choco el espectre va a morir arriba yo creo que si se muere la mercurial vamos a ver por ahora camis sobrevive solar cardia también pero al final que fue le dicen aceite de a vamos a ver si pelean o no los muchachos jonji también llega para ayudar mientras tanto para transformado lo van a matar entonces al pulg reflexión a un golpe más se muere adiós muere el pulg entonces pero se lleva la vida de secret y también del goto en la parte de todo para acá va a seguir avanzando cuidado con ese espectro espectral dagger utilizada se va a meter wudota entre los árboles natus graff también utilizado overground lo van a matar 1 2 3 4 la agresividad de wudota y al final se llevan el kill así es frío rico de frente con la bling acá vamos a ver qué tal le funciona porque llega rápido la pelea para rematar laguna blade el yaquiro tiene que cancelar el dp y creo que es cuestión de tiempo para llevarse la tirudo en la parte de abajo aprovechas no sea ataque tranquilo tanquea nada más sacred aunque está llegando el pug grimstroke y también ese yaquiro puede hacer la combinación hacia la parte de abajo cuidado con sacred hay drink o el disponible amigos secret por aquí lo van a estar encontrando qué pasó drink o el chau de step phantom embrace también utilizado in his world previamente dual bread también por parte del yaquiro y adiós se muere secret a manos de este grimm stroke también se va a morir el gota a manos de a manos de estampida oye uy lo sacaron al goto rápido estampida pero el goto se muere a manos de one day double kill para este grimm throw dos bajas por parte de los chicos de boom y sports mensual pero para cinco personas y para varias cosas diferentes que tienen que pagar los equipos por quedarse en esas bootcamp muere el centavo en la parte de top 17 a 9 el marcador y ahí están aprovechando también los chicos de boom aunque aquí a secret ya lo vieron y el pug creo que quiere iniciar si el pug inicia rápidamente también lo agarran a secret hay es muy caro recordemos que bueno estás en europa y que en europa para ellos pues no sé una busca de 20 mil 15 mil dólares lo enferman al gotito no el solar guardian utilizado para salvarle la vida y no no sé si sobrevivió el goto y entra con todo también en secret y lo mataron al goto al final fue la espectre que hice voy con el shadow de step oye van a seguir avanzando los muchachos que está pasando señores dos héroes caen por parte de boom es que quieren armar la pelea ni incluso la lina estaba cerca la lina no tiene el tp disponible estaba todavía en cooldown pacas está en top y pierden dos héroes en la parte de medio y se va a caer alguien más cuidado le encuentran a budote y budote también muere qué está pasando daudilla ya ya ha subido su price full la 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 si son pasadas dieron 200 cuidado van a seguir peleando por acá los muchachos lo van a estar matando entonces el grito pero sigue la pelea ahí está el macro fire también utilizado con el ice pad para hacer la combinación y aquí aguanta también el espectre sigue avanzando de nuevo por aquí cuidado arpón por parte de secret lo quiere matar a cami y adiós al el crítico de luminosity y ahora lo quiere matar también a chongi pero está molestando aquí con todo el yaquiro otro golpe más cuidado nato grab también utilizado retrocede budote y lo van a estar matando se creen adiós pisotón por parte del centauro el houston y ahora y ahora le dice compadre qué vas a hacer siguen avanzando de nuevo double edge un golpe más y se va a morir budota a manos del centauro cuatro bajas por parte de los chicos de boom esports dos solamente caen en tinkley que el escuadra el trébol va a intentar esquivar y mira choco abajo se viene la pelea si cuidado siguen peleando lo van a matar a budota también corresponde el átems llevándose la vida de ese yaquiro uno por uno el intercambio walrus ponch del doctor farid puente y ahora en cierre al centauro hace la jugadita y ahora sí tienes que matar a centauri mano no creo que se escape a ver hay lotus se la va a poner el centaurito si escapa ya sería loco si escapa sería loco no al final esta breaker cancela aquí las intenciones del centauro y dos bajas habéis estado en tiende ruso también amigos vamos a ver entonces por ahora es la parte de top listo y lo van a estar matando es cuidado con cambio en la parte todo lo matas y cambie se muere a manos de secret oye responde qué pasó se mete con todo el gripto no perdona nada van a matar rápidamente también aquí sigue avanzando señores y mira no le importó aquí perder al espectre y los chicos van a pelear es ahí que se va a retirar adiós pero va a seguir la pelea cuidado con paca para atrás si no tiene bkb y activó la silver edge para retirarse y cuidado choco que le han saltado el tren protector si cuidado lo mata lo mataron agudota pero que sigue la pelea porque van a encontrar centauros silver edge también que le aplicas a centaurito lo vas a estar derritiendo adiós centaur uno por uno el marcador aquí y ahora otro golpecito más paca se activa la manta cuidado eh todavía tienen la beca van a seguir avanzando por acá los muchachos lo quieren matar a cambie cuidado eh va y va por parte del centaurito van a seguir peleando y lo van a matar al terroble y amigo murió paca mira quién mató a paca nada más eso tienes que ver el grimstroke el grimstroke con el dar portrait amigos y las ilusiones son lo que terminan acabando con la vida de paca el yakiro y el grimstroke están muy difíciles de matar mira todo le desguardea el yakiro aquí a gudota choco ala cuidado por ahora queridos amigos mandas entonces al dar porte y no se muere gudota a manos de jonji pero mira el de guardeo de los chicos de europa mira y van a pelear abajo así de fríos ah así de frío rico van a pelear la parte de abajo amigo lo van a matar es late mira el espectre el espectre le ha quitado la mitad de la vida nada más entrando con todo activó la beca esto es peligroso van a tener que replantearse de nuevo la estrategia a ver si resetean todo pero no el yakiro comprometido lo que viene a ser esta metamorfos y van a seguir golpeando con todo lo van a matar algo más mira pero el dar por 3 le tienes que hacer focus y o si llega con todo jonji lo quiere matar a alguien más para casa pelea cuidado está aguantando el son de hermano matar también aquí el yakiro doble kill para para acá se murieron los supos ahora también van a matar a clean muere pero tiene leyes of the mortal tenemos también al trío protector golpeando pero dice voy a hacer el baile de nuevo aquí para acá se va a retirar para acá pero cae la dow breaker hizo by bag el trío protector y llegó abajo y lo pueden encontrar así que wudota si es que es que intentaron tarjetear al puk porque ahora tiene baises late en choco pero el kyan sanch con la resistencia de estado que te brinda es lo que al final lo hace aguantar aparte que es un poco súper súper gordito tiene tres mil quinientos de vida no es un objetivo muy sencillo de matar y mira van a agarrar al espectre y está solo choco si está solo el espectre en la parte de abajo mercurial se puede estar muriendo tienen que hacerle tremendo focus se va a ir se va a ir o no se va a ir o su compañero no te creo tau va a seguir la pelea le pone la loto y el espectre se muere se va a morir cambie muere adiós nada que hacer 90 segundos abajo también el espectre y no lo puede estar caro también a los chicos de team clip para seguir peleando el voto se va a morir no te creo el voto se muere que pasó con el puk no te creo sale para acá es con todo y van a matar también a yaquiro se confían los chicos de team clip todo un kilo para para acá 30 25 hoy que fue prácticamente al no haber dpc ya no hay como que a mira voy a entrar este circuito voy a estar un mes practicando igual me aseguro algo de dinero no vas a jugar torneo a torneo a ver qué te sale y así van a ser en cada torneo que salga al menos para los equipos tier 2 tier 3 por ahora siguen peleando rápidamente también aquí los chicos lo van a estar matando aquí al laten de nuevo van a matar a secre rápidamente también el solvay quieres escapar pero le va a costar caro es la tenga al final retrocede pero llega para acá si mira cómo lo agarran a para acá también la beca ve activada por parte de sentado sigue peleando con todo también los muchachos lo van a matar sentado siguen peleando también aquí este trío en protector pero lo van a matar al gota muere centauro se puede se puede morir aquí también el yaquiro el yaquiro se encarga también de pelear por aquí señores pero mira yo un g lo que hace quieren también matar a acá rápidamente también el sounder utilizado vamos a ver el más no te creo hermano salió el vallito lo cancelan a para acá cuatro bajas por parte de los chicos de boom nada que hacer termina muriendo el terror y a manos de cami que pasó y guanje está puesto 10 eso sí confirmado y ya toro está puesto 9 hermano está por ahí con el mismo arranque que casi ya toro así que está el muchacho ahí a top 10 y juega súper en team clip que ha tenido una recuperación efectiva vimos como el voto y foco el voto con el avance pero casi lo que quería patear y algo le dan su medicina stop le pone no puedo creerlo amigos al final hay algo título terminan enfermando choco con algo de ley esa patada vemos como el yaquiro de chill bien hasta el final termina escapando con esta fuerza y al final enferman al doctor farid puente hermano están enfermando al doctor cómo es eso choco hay tapas hay tapas son cositas son cositas pero bien bien por parte de team clear recordar a gente de nuevo este es un bebo 3 así que no sé what's going on here ok espera de nuevo para acá van a ir high ground ya aprovecha till the end liquid fire o algo listo impacta y mira van a iniciar sobre para acá le dan su chocolate para acá cuidado lo pueden estar matando para acá se intentan aguantar mientras tanto el espectro se quiere encargar del late pero llega también con un solo alcohol lo van a estar matando el late en el pude la beba haciendo la jugada muy el pude la beba van a seguir peleando cuidado para acá se va a morir nada que hacer el terrible y va a tener que hacer el nuevo al igual que no quieren amarra que hay rápidamente los muchachos comienza uy no lo matan algo es un naiva por parte del goto llega rápidamente también el pum vamos a pelear amigos mira centauros a donde se mete 6700 hp ya se le fue ya se le fue el hp al centauros pero de nuevo en dos segundos más puede usar el quesito van a seguir peleando de nuevo cuidado eh sacred se muere tiene que hacer el vaivar amigos pero quieren llevarse las estructuras mira hasta donde se mete sacred no lo van pero está adelante solo ay manito es un daiva por parte de la matrona shiki amigos cambio imparable los chicos de team cli la boltis hicieron en esta partida nada que hacer boom 33 a 39 marcadores en la primera primera partida se la lleva el trébol